El profeta Isaías Un niño chiquidico, hoy en Belén nació, para traer al mundo, eterna salvación, Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación, Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación. El profeta Isaías, su nombre llamará, Dios fuerte, Padre eterno, un príncipe de paz. El profeta Isaías, su nombre llamará, Dios fuerte, Padre eterno, un príncipe de paz. Un niño es nacido, un hijo noces dado, trae sobre sus hombros, eterno principado. Un niño es nacido, un ojito cerrado, por siempre consejero, el Espíritu Santo, Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación, Jesús es el Redentor. El nombre dado a los hombres, para su salvación, Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación. El profeta Isaías, su nombre llamará, Dios fuerte, Padre eterno, un príncipe de paz. El profeta Isaías, su nombre llamará, Dios fuerte, Padre eterno, un príncipe de paz. Una mirada de Dios, nos pudo regalar, un salvador eterno, para la humanidad. Una mirada de Dios, nos pudo regalar, al que venció la muerte, con toda autoridad. Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación. Jesús es el Redentor, el nombre dado a los hombres, para su salvación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.